En el video del día de hoy les quiero platicar de esta colección no tan conocida de figuras de acción basadas en una de las series más longevas e icónicas de Japón, me refiero a Lupin the Third. ¿Qué tal? Yo soy Dano y bienvenidos a Nippon House. Pero antes de comenzar quiero compartirles esta foto que nos mandó Garou a través de Discord donde nos compartió una parte de su colección donde principalmente podemos apreciar las popo paredes Pac y Yui, la look up de Usui y un par de acrílicos de Bakugo e Ichigo. Muchas gracias por compartir y si quieren enviarnos una foto o video de su colección no duden en hacerlo a través de las redes sociales que se encuentran en la descripción del video y sin nada más que agregar, comencemos. Lupin the Third o Lupin III es una serie creada por Kazuhiko Kato y fue curiosa la historia de cómo empezó a desarrollarse ya que él era fan de las historias de Arsene Lupin entonces su editor de ese entonces estaba platicando con él que querían sacar una nueva revista llamada Manga Action y le dijo que qué tal si se aventaba una historia basada en Lupin a Kazuhiko Kato se le hizo interesante pero no llegó a nada más tres meses antes del lanzamiento de la revista le habló su editor y le comentó que qué pasó con la historia de Lupin que le había prometido entonces Kazuhiko Kato en tres meses empezó a desarrollar la historia y los personajes que iban a debutar que comenzó con Lupin III y con el inspector Senigata su editor de ese entonces le escogió un sobrenombre y le preguntó a este Kato que cuál quería Kato le dijo que cualquiera entonces su editor decidió poniéndole Monkey Punch y con ese nombre fue con el que se quedó el resto de su vida ya que Lupin III se volvió muy popular Lupin III sigue las aventuras de Arsene Lupin III, nieto del legendario Arsene Lupin y sus travesías con sus compañeros alrededor del mundo es una serie muy fácil de ver el único que tienen que saber técnicamente es que Lupin III es un caballero ladrón Senigata es su rival eterno que siempre lo persigue Dezke Jigen es su compañero fiel y pistolero y de vez en cuando se les une Goemon Ishikawa III y tenemos la femme fatal Fujiko Mine que a veces es una aliada y a veces está en contra de Lupin Lupin III debutó en la revista Manga Action en 1967 dos años después se hizo un piloto para ver si se hacía una animación pero no llegó a más no fue hasta 1971 que se creó la primera serie de Lupin llamada Lupin III Part I o Lupin III Parte I curiosamente el día de hoy me llegó este libro que habla de los 50 años de la animación de Lupin III y bueno vamos a platicar un poquito de la serie esta se divide principalmente en 6 partes que es parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5 y recientemente la parte 6 que salió en conmemoración de los 50 años de la animación ahora si quieren comenzar a ver Lupin III yo les recomendaría que comiencen por la película del castillo de Cagliostro que fue dirigida por Hayao Miyazaki y creo que es un buen punto de partida para empezar a conocer a estos personajes después de eso los mandaría a Lupin III The First que también es una película de CGI que salió recientemente y que también es fácil de ver y no tienes que conocer tanto de los personajes pero si quieren comenzar con el anime yo les recomendaría que comiencen con la parte 4 ya que tiene capítulos, bueno más bien secciones autoconclusivas y también es muy fácil de ver o si quieren y pueden aguantar más las animaciones antiguas yo les recomendaría que comiencen por la parte 2 ya que son capítulos autoconclusivos si es la más larga pero tampoco necesitan llevar un hilo de toda la historia ya que como les comenté cada capítulo es su propia historia pero creo que lo ideal sería comenzar por la parte 1, 2, 3, 4, 5, 6 y dejar un poco de lado las series spin-off como la mujer llamada Fujiko Mine o las películas esta colección de figuras de Lupin III se llama Lupin III Action Figure Collection que salió en 1998 fabricadas por Van Presto una compañía que siempre estuvo asociada con Bandai y que recientemente fue absorbida por su división de juguetes pero el nombre de Van Presto no desapareció pero ya toda la manufactura se encarga Bandai Spirits estas son figuras de acción articuladas un poquito más grande que la medida estándar de 3 3 cuartos estas figuras de Lupin tienen puntos de articulación en sus manos, en sus pies y en la cabeza y son catalogadas como figuras Toru Toru Item que simplemente es el nombre que usaban en los noventas para las figuras que podíamos conseguir en las máquinas de UFO y bueno también otro detalle interesante es que estas figuras aquí tienen unas pestañas que se pueden romper no me crean mucho ya que no encontré información 100% fiable pero por lo que pude encontrar estas se tenían que quitar para que la garra pudiera agarrar de mejor manera las figuras todas las cajas tienen un diseño que comparten aquí tenemos el nombre de la serie que se me hace curioso ya que nunca había visto este logo en algún producto de Lupin III entonces se hizo específicamente para esta línea de figuras y aquí tenemos un arte con los personajes que no lo ubico mucho pero viendo el arte las figuras están basadas en la parte 1 de Lupin y en la parte de atrás tenemos la etiqueta de NTV para que podamos identificar que es un producto oficial y ahora pasemos a hablar de las figuras individualmente y vamos a comenzar con Lupin III un personaje que en sus inicios era un tanto más violento pero conforme fue madurando y fue creciendo fue cambiando un poco su actitud y lo podemos ver también en las películas como Castilla de Cagliostro que es un Lupin un poquito más maduro y podemos identificarlo por su chaqueta ya que dependiendo de la edad o las partes va cambiando de chaqueta primero en la parte 1 tuvo la chaqueta verde que esta es la figura que está representando en la parte 2 tuvo la chaqueta roja en la parte 3 tiene la chaqueta rosa en la parte 4 y 5 es la chaqueta azul y en la parte 6 vuelve a ser una chaqueta verde pero de diferente tono y pasemos a hablar de la figura y se me hace curioso ya que el arte se supone que es una chaqueta verde pero creo que no es un verde muy parecido al que tiene la figura que por cierto es un verde que se parece un poco más a la chaqueta que usa en la serie de la mujer llamada Fujiko Mine y bueno en cuanto a accesorios no trae mucho solamente trae su clásica pistola la Walter P38 y como ya mencioné tiene puntos de articulación en sus pies y en sus manos y también gira un poco la cabeza y bueno en los locales donde estaban estas máquinas de ítems de Toru Toru había algunos postres promocionando las figuras el cual lo podemos encontrar aquí en la parte de atrás y como podemos observar hubo algunos cambios entre los prototipos y el producto final sobre todo en Lupin podemos observar el color de la chaqueta que si va acorde al arte promocional el cual como podemos ver en la figura no les quedó ya que es un verde mucho más fuerte y ahora seguimos con el inspector Senigata o papayito como le dice Lupin en la parte 2 en el doblaje en español él es el descendiente de un policía ficticio de los 1800 que también se apellida Senigata y su deber en la vida es atrapar a Lupin al principio el inspector Senigata pertenecía a la policía de Japón pero después se unió a la Interpol para poder perseguir a Lupin alrededor del mundo y la figura se parece mucho al prototipo así que creo que es de las mejores figuras de la línea y también me gusta mucho el molde como se ve y en cuanto a accesorios no trae mucho trae su makana y sus características esposas que usa para atrapar a Lupin y ahí tiene un pequeño invento ya que las avienta con un lazo para siempre atrapar a Lupin desde lejos pero como siempre Lupin logra escaparse y ahora tenemos aquí a Daisuke Jigen el mejor amigo de Lupin y su compañero de toda la vida y casi es muy difícil verlos separados la figura viene con su pistola clásica su Smith & Wesson M19 y aquí se me hace algo curioso ya que el arte la tiene de color blanco pero la pistola en el juguete es de color negro y bueno Daisuke Jigen es de mis personajes favoritos y es muy difícil de verlo separado de Lupin pero en la serie hay algunos capítulos que se centran en él o hablan de historias de su pasado los cuales siempre son muy dramáticos y dejan un sabor a Grey dulce pero aún así no importa lo que pase siempre vamos a estar seguros que Jigen siempre va a estar al lado de Lupin apoyándolo y ahora vamos a seguir con Goemon Ishikawa Tereseabo que es descendiente del conocido ladrón Ishikawa Goemon y la figura viene con su espada Sansetsuken o la espada que corta el acero que dependiendo de la versión te dicen que está forjada de un meteorito otra versión también dice que fue forjada de tres espadas legendarias japonesas pero en realidad no sabemos con exactitud de dónde viene su espada Goemon fue de las últimas adiciones al cast principal de Lupin y se introdujo como un rival incluso en la parte 1 el dibujo que tiene Goemon es un poquito más afilado en los ojos se ve como más un villano pero con el tiempo se unió a la banda de Lupin bueno técnicamente no se unió ya que él de vez en cuando va a hacer sus trabajos en solitario y trabaja de forma independiente pero siempre que lo llama Lupin siempre va para apoyarlo por eso es que los diseños en las partes más recientes le dieron unas facciones un poco más suaves para que no se vea tan atemorizante y bueno él se introdujo porque una vez a Monkey Punch le comentaron que no era una historia tan japonesa ni que tenía elementos tan japoneses entonces introdujo a Goemon que es muy tradicional tiene unas costumbres muy japonesas para que ahí se equilibraran un poco las cosas y por último tenemos a la fe en fatal la mujer llamada Fujiko Mine que ha tenido muchos cambios en su diseño a través de los años y es la que más cambia de vestuario y curiosamente al principio en la obra original había muchas mujeres que se llamaban Fujiko Mine pero para la serie y también para el manga tiempo después se decidió incorporar todas esas mujeres en un solo personaje llamado Fujiko Mine en cuanto a la figura solamente trae como accesorio su pistola que ella no tiene una arma tan característica como los demás ya que puede estar cambiando de diferentes armas pero algo que se me hizo curioso es que en la parte de atrás en el poster y en el prototipo podemos observar que la pistola era de color negro pero en el producto final la pistola es de color blanco me gustó mucho esta colección de figuras de Lupin ya que casi no hay figuras de Lupin de acción y mucho menos que te lo vendan con este formato tipo blister y se me hace curioso que cuando salieron estas figuras en el 98 la parte 1 tenía 27 años entonces uno pensaría que tal vez se iban a basar en la parte 2 o en la parte 3 que era la más reciente en ese momento para hacer estas figuras pero no se decidieron irse por el look de la parte 1 algunas curiosidades es que todas las cajas tienen esta parte marcada para poder pegarle los ganchos y poder colgarlas y también algo que se me hizo muy curioso es que aquí en la parte de adelante y en la parte de atrás dice que la edad recomendada es de 7 años en adelante pero en la parte de abajo dice que tiene piezas no recomendadas para niños menores de 6 años este set es un claro ejemplo de figuras que no son tan caras pero que son un poco raras de ver y sobre todo en estas condiciones aunque curiosamente todas las figuras que alcancé a ver si tenían esta parte completa que se me hace raro no sé por qué la mayoría no lo tienen desprendido pero si quieren coleccionarlas lo más probable es que las vean sueltas y creo que la más común es Fujiko al menos al momento de grabación de este video y los más raros fue Jigen y Goemon como ya mencioné estas figuras son figuras de premio y si quieren conocer más sobre este tipo de figuras tenemos un video en el canal el cual les estaré dejando aquí y en la pantalla final del video y la verdad siendo figuras de premio este podemos entender que no son de la mejor calidad pero debo de decir que me sorprendieron bastante creo que se ven muy bien y si las recomendaría bastante ahora bien si quieren coleccionar algo de Lupin Tercero pero no les gustan las figuras de acción aquí tengo algunas figuras que les quiero mostrar rápidamente y que son buenas opciones primero tenemos este tipo de figuras que son más vintage las cuales por su época pues no están tan bien hechas pero si son un poquito más de época y vintage también tenemos esta segunda opción estas figuras de Medicom las cuales son un producto más premium y una característica de estas figuras es que su ropa es de materiales reales de tela y tienen distintos accesorios y como pueden observar son mucho más altas y también son figuras que tienen puntos de articulación ahora bien si quieren algo mucho más fácil de conseguir y más barato y que se vea muy bien tenemos las figuras que ha estado sacando Van Presto del Lupin Tercero esta figura es de la parte 4 pero tenemos figuras más nuevas de la parte 6 también tenemos de la nueva película de Lupin de Thor The First y son figuras que se ven geniales me gustan mucho como lucen y son baratas y fáciles de conseguir la verdad debo de admitir que esta línea está muy bien hecha creo que no hay mucho que criticarle sobre todo también por el precio de la época la impresión está muy bien las figuras se parecen a los personajes entonces no hay mucho que pueda criticarle yo creo que algunos puntos que podría decir que están en contra de esta colección es uno la disponibilidad ya que no es tan fácil de conseguir y también en cuanto a las figuras en específico Lupin III no me gusta el color de la chaqueta creo que está muy verdoso me hubiera gustado que hubiera sido más parecido al arte de la figura y otra cosa que me hubiera gustado es que le hubieran añadido a Fujiko más articulación en sus piernas pero por el vestuario supongo que no pudieron entonces tal vez hubiera estado bien que le hubieran dado otro diseño pero de ahí en fuera no tengo nada más que criticarle a estas figuras Lupin III no es una serie tan conocida en occidente pero en Japón fue muy popular sobre todo la parte 2 en su momento y ha inspirado muchas series como por ejemplo Metal Gear Solid y Cowboy Beepop y más recientemente podemos encontrar referencias en muchos medios como por ejemplo en Persona 5 y bueno eso sería todo en esta ocasión y bueno es una colección que me gusta mucho basadas en una serie que también me encanta mucho y les recomiendo que si pueden darse la oportunidad vean Lupin III es una serie que estoy seguro que no los va a decepcionar y bueno antes de despedirme quiero agradecerle a los miembros de este canal muchas gracias por su apoyo ahora si me despido yo soy Dano y esto es Nippon House y los estaré viendo en el próximo video hasta luego